Bueno mi gente, entonces ya empezamos por acá con nuestro convivio navideño que le habían nos comentado y pues vamos a preparar ahí una carnita asada, un churrasco verdad, como se conoce aquí en Guatemala entonces pueden ver que toda la familia se encuentra allí aquí está mi hermana ya preparando el frijolito que vamos a comer porque primero el frijol va, después la carne primero el frijol, ahí está, va a ser bien bueno entonces, aquí se encuentran todos los integrantes, aquí está mi papá también está Kali, Marvin y Zaira también allí haciendo los preparativos aquí haciendo los preparativos, de la boda, ah no si es de churrasco bueno y las primas no pierden tiempo, ahí pueden ver que están haciendo él está preparando su sopa para la boda si, por si nos invitan bueno entonces, ¿por qué nos encontramos todos? ahí pueden ver también que ahí está la gris, la gris está algo enfermo no lo hago así, lo miro yo pues si, por eso me viene a acostar un rato porque está haciendo mi costura pues ya no das más no, por eso mejor me viene a acostar yo lo que vamos a hacer contigo prim darme un descanso pensé que ibas a decir nada bueno ahí está la otra prima también que siempre nos acompaña la prima que no hables pero no le digas así prima bueno entonces, como les comentaba antes vamos a hacer churrasco entonces ahí está la carne ahí está la carne y ahí traemos los limones muy poquito limón traemos pero con eso yo creo que alcanza creo que nos alcanza yo creo que sí no lo quiero buscar por ahí tal vez lo encontramos yo creo que sí escucha que muchacha está bonito su servieta que están haciendo ustedes si, así está no lo venden eso yo lo quiero regalar una a mi mujer pero en serio está bien bonito lo que están haciendo aquí están haciendo para vender en verdad bueno bueno, entonces va a usar ahí los tomates los tomatillos para hacer ahí una salsita cuéntame al rato vamos a grabar un video allá del accidente que pasó en esa casa ah, sí va es cierto es cierto, algo pasó en esa casita pero eso lo vamos a contar después cada vez que venimos aquí nos acordamos y ya después llegamos a la casa hasta ahora ¿qué accidente era? yo no te acuerdas no te acuerdas nada yo me recordé bien ahorita yo ves cuando vengo aquí me acuerdo y digo vamos a contar ahí que pasó y ya después me olvidaste que yo en la casa otra vez me acuerdo te prende el foco otra vez yo me acuerdo yo me recuerdo de algo pero no sé si sé de lo mismo no, no voy a decir así también hay que preparar aguacate va ahorita es temporada de aguacate vas a ir o no no ya casi bien con nosotros hay una mata ahí ya va empezando pero ahí ya va bajando el precio ahorita ¿cuándo es? 3 por 10 3 por 10 esta ya está más caro ahorita ya está poniendo huele y son de los moraditos bueno muchos entonces aprovechando ahí quiero enviar un saludo ahí a nuestro amigo Rolando verdad que gracias a él vamos a preparar un churrasquito aquí ya que él va bueno él sabe va porque me envió un dinero ahí económico para para hacer un churrasquito me dijo entonces aquí vamos a aprovechar nosotros así que saludos ahí amigo Rolando gracias a él amigo Rolando pues no tenemos como pagarle este regalo que nos ha hecho llegar pues nosotros aquí muy felices vamos a disfrutar el delicioso churrasco con la familia ajá y también él fue el que ayudó ahí en la casa hogar fuimos a dejar ahí una ayuda ¿de dónde son él? la familia de él no 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 la familia de él es de San Juan Zacatepeque ajá allá allá no más la familia San Juan como hay familia no la cosa es que ahí saludos a amigo Rolando y a su familia también que vienen de San Juan Zacatepeque bueno entonces vamos a seguir aquí con el el churrascón Pérez ¿por qué le dicen así churrascón Pérez? ustedes saben mucha porque les da pereza cuando cocinan lo que sí que digamos para estas fechas de fin de año cada vez sí por todos lados acostumbran a hacer mucho el churrasco ¿verdad? sí así como en el año nuevo sí muchos por eso en estas fechas de fin de año sí digamos que ya saben los carniceros que esos días así como el lunes no va a poder faltar las vacas porque muchos hacen mucho churrasco ya saben que sí para año nuevo sí ya saben que si matan una vaca así así siempre tienen que matar tres sí igual pasa con los marranos también digamos que si un día normal matan uno ya para navidad matan tres sí bueno así nos dijo don Andrés que mata tres me salió sin rimas sin esfuerzo pero hacen churrasco porque digamos ya no quieren hacer tamales sí we o de por sí tal vez si miren pues digamos así como estamos haciendo hoy un convivio así digamos lo más fácil pues hacer churrasco no se necesite tantas cosas y se puede salir así en el campo en un lugar abierto pero si vamos a hacer digamos un pulico o un guisá y todo es más complicado quieren muchas más cosas entonces el churrasco es como más conveniente para hacer convivio ajá ya se manifestó la vaca ahí que ella no va a hacer no nos va a dar gusto al año nuevo bueno entonces mi gente aquí estamos en un bonito lugar ahí pueden ver ustedes que aquí sí hay bastante espacio también para los niños pueden ver que aquí estamos ahorita bastantes personas ahí están los niños divirtiéndose también muy bien muy bueno eso es casi después de media noche es donde se junten todos hasta ahora empiezan a bailar no era el que hacía pepsi pues una actividad o algo así me recuerda yo o no pero es bailando por un carro ajá, bailando por un carro digamos el que aguanta bailar más tiempo es el que baila pero no, no es dos horas es toda la noche creo yo toda la noche y todo el día y baila y baila sería bueno que implementáramos nosotros eso ahí bailando por un jumbo ajá, ese no me sale no, no, no te vayas a sacar porco ese jumbo te vas a quedar porco te vas a quedar porco ya no vas a alcanzar para tu balcita no se nos olvidó la pinza con los dedos aquí el chapín se las tiene que ingeniar como sea ajá el chapín el chapín entonces piensas que yo soy mexicano el chapín se va a quemar somos lo mismo Zaira todos somos los mismos días las rayistas, los orígenes todos chapines y mexicanos ajá todos centroamérica y México somos de los somos igual ajá por eso todos los latinos ajá ahora si me dices la Zaira que es alemana ahí si se ve mucho la diferencia con los europeos ahí si ahí si no peleamos ahí está la india es americana la cara lo delaca si somos americanos porque estamos en el continente americano los ingenieros no son gringos si oX todos acá attack este video somos somos coron por qué somos algo más visto del bronza según la frase de oro pero fría mira mucho y el teo se está poniendo pilas de verdad no compran chorizo hay un tipo de como se llama un tipo de chorizo que sal sabroso pero se quema mucho y no pregunten la madre una vez por chorizo carbón una vez que fuimos al río a chingar ya saben que aquí por los de convivios vivimos ahí va a ser nuestro convivio vuestro convivio lavideño dijo un patojo y después de eso va la carnita mucha y después conozco al bucho al bucho bueno como dice que la carne se come caliente así que no más salen los tomates a echar carne y a comer pero es que estamos dando un poco de tiempo todavía también si no se pone duro si porque todavía no es tan hora exacta para comerte falta un cachito hoy si vas a comer puntual siempre así decimos a veces digamos que estamos a buena hora para comer a la mera hora y ya pasa el tiempo también si cabalbe ahorita está entre buena hora y ya ya se está pasando vamos a hacer la última vez la última vez la última vez del año que van a comer sal yo pensé que van a comer chufras que van a comer y de verdad ahorita es el jueves no se sientan fuertes porque hay frío si si no para si no ahí si estuviéramos jodidos ustedes ahí si estuviéramos jodidos todos ustedes yo tampoco yo tampoco yo tampoco yo soy uno de los menos friolentos va siento frío pero pero luego siento calor estoy frío pero luego luego me caliento mucho frío antenoche no se me calentaron las patas ni por más que juntabas una pata con la otra no se calentaron ni por más que una pata le estaba acompañando a dos yo soy rico me duermo mucha calientito no siento frío tal vez si va por la compañía es lo que hace que se duermo en calidad como que el aire es muy caliente por eso que te calienta no sé yo mis pies como los mantengo así fríos con esto si yo los topa los de bosca no hombre ese como dice mi mamá por machete si no si si yo bien caliente estoy ahí ya se cayeron tomate ya se cayeron estaban pequeñitos y pasaron de tuesta pasaron de tuesta ya saben hablando y se callaron mejor se callaron un poco se callaron se callaron cilantro hierba buena cebolla orégano limón limón no va no van a agregar culantro hay que echarle un poco de culantro muchach es más sabroso así dale bueno ya está el frijolito va ya ahí está el frijolito ya tenemos el frijol listo ya solo nos falta ahí va a hacer ahí el chirmol ese es el nombre que recibe eso que eso va si tomatito ahí chirmol chirmol de tomate ajá con su picante para que para que sabe calidad cabal pues sal puro uri ajá porque sin picante no no es chirmol la carne también ya le condimentaron ah si la carne ya está condimentada va ya solo es de tirarlo ahí en la parrilla ustedes han visto en la costa hay unos tomates en la capital ven los tomates que parecen como la rosa manzana o como esos que se parecen a la rosa manzana y como es un árbol así como el piñón ¿Y cómo adentro? ¿O como el azeta? ¿Nunca lo has probado? No, es que yo he visto muchos videos que si ese es tomate de árbol, pero el árbol es como el piñón o algo como el azeta Es que yo he visto, yo lo he visto así en vivo, digo que venden y tenía curiosidad Dije que a ver es como una milita ¿Cuál será más rico? ¿Es igual? De verdad Igual que en México también hay un chile que le llaman chile de árbol No sé si se da en un árbol o no, pero la cosa es que si le dicen chile de árbol Es que le dicen, digamos árbol porque es ya grande, ya no es así de bajito Sí, pero ahí ya que los amigos mexicanos siempre nos miran ahí que nos sacan de esa duda, si el chile de árbol es un árbol o es un arbusto Una planta Ajá, una pequeña planta Sí Nosotros no conocemos mucho de ese Ah no, nosotros no conocemos Es de, digamos, de otras regiones porque yo no sé si en Guatemala hay así como tomate de árbol o sea, hay todo Creo que no hay No va Y si hay, pues nos van a decir ahí que estamos muy equivocados Sí, cierto Bueno Entonces dejemos este video por acá y ahí les vamos a mostrar cuando ya está la carnita ahí bien asada para disfrutar ahí el delicioso almuerzo Bueno pues mi gente Nos vemos ahí en el siguiente video Nos vemos ahí en el siguiente video Gracias Gracias Gracias